Hola, ¿qué tal amigos de Televisión Educativa? Bienvenidos a este corte informativo con lo más relevante hasta el momento de México, el mundo y los deportes. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que a pesar de los dos sismos que se han registrado en septiembre, México se encuentra unido y de pie. Hoy la unidad de todos los mexicanos está presente y debe continuar para compartir palabras de aliento y abrazar a quienes necesitan apoyo y compañía. De acuerdo con el último reporte del Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, suman 337 muertos por el sismo del pasado 19 de septiembre. Esto luego de que en la Ciudad de México se incrementara a 198 la cifra de decesos. El gobierno de la Ciudad de México inició 40 carpetas de investigación por cada uno de los edificios colapsados por el sismo. Se están investigando los delitos de fraude específico y la participación de directores responsables de obra. Concluyó en Ottawa, Canadá, la tercera ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se lograron avances en los capítulos de telecomunicaciones, política de competencia, comercio digital, prácticas regulatorias, aduanas y facilitación comercial. En el mundo, las fuerzas de seguridad españolas empezaron a neutralizar los colegios electorales en Cataluña de cara al referéndum independentista. Y en los deportes, en las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles amarraron el mejor récord de la Liga Nacional al vencer a los padres de San Diego 9 a 2. Gracias por acompañarnos. No se pierdan los detalles de esta información en los noticieros de México al Día.